Gente, en este vídeo vamos a hablar de cómo el PSG se está entrometiendo entre el Barça y Leo Messi. Vamos a ver precisamente cómo el Barça está pidiendo ayuda para volver a fichar al argentino. Vamos a ver una maravillosa noticia sobre Ansu Fati y lo último sobre la operación salida y en concreto del futuro de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la reaparición de Ansu Fati. El FC Barcelona ha recibido una gran noticia de cara a la temporada 21-22. Después de tantos meses de baja, Ansu Fati está viendo la luz al final del túnel y ha vencido una gran batalla. El canterano de 18 años ha recibido el visto bueno de los médicos y ya conoce la fecha en la que estará de vuelta a los entrenamientos con el conjunto azulgrana. El joven talento culé está cumpliendo con los plazos de recuperación sin resentirse de la rodilla. Después de la última artroscopia a la que fue sometido en Oporto, Ansu ha evolucionado de manera adecuada y los médicos ya le han dado permiso para que pueda estar presente en la pretemporada del FC Barcelona que comienza este lunes 12 de julio. Marc ha desvelado que Fati soporta bien las cargas a las que se ha sometido sin que su rodilla vuelva a hincharse como pasaba tras su última intervención quirúrgica. Los médicos que le atienden son muy positivos, pero quieren llevar su recuperación con mucha calma para evitar una nueva recaída que sería fatal. El jugador sí estará en la pretemporada, pero su reincorporación será poco a poco y sin prisas. El diario madrileño añade que la intención del club es que entrenen solitario y vaya cogiendo ritmo progresivamente para reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros antes del comienzo de la temporada. De hecho, la idea y objetivo de Ansu Fati es estar a un nivel muy alto de cara al comienzo del curso 21 y empezar a pelear por un puesto en el planteamiento de Rona Koeman. Por tanto chicos, grandísima noticia, Ansu vuelve al inicio de la pretemporada. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi con dos noticias. La primera, la oferta que le ha hecho el Paris Saint Germain. Cualquier equipo es libre de firmar a Leo Messi. El 10 acabó este miércoles por la noche su contrato con el Barça, pues no ha renovado y diferentes equipos del mundo quieren ficharle. Uno de ellos, aparte del propio FC Barcelona, es el Paris Saint Germain. El conjunto francés, informó As, ha aprovechado la coyuntura del argentino para trasladarle una oferta. El objetivo es que llegue a uno de los clubes que mejor se está reforzando este verano y es que al fichaje de Wijnaldum ya oficial se van a producir los de Donnarumma, Achraf y Sergio Ramos. De conseguir convencer al argentino, el PSG tendrá el equipo más poderoso del mundo con una delantera que da miedo formada por el propio Messi, Mbappé y Neymar. Eso sí, el Barça no se da por rendido y pese a que el delantero no tiene contrato todavía para la próxima temporada, cuenta con él. Está intentando realizar ajustes en la plantilla para poder ofrecerle un nuevo convenio. Mientras tanto, Messi se encuentra concentrado con la selección argentina. El 10 quiere llevar al albiceleste a la consecución de una Copa América que no consigue su país desde 1993. El nombre de Messi es uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes, sino que más. Y es que nadie piensa en una salida del Barcelona. Nadie, salvo el PSG. Por tanto, chicos, así de difícil está la situación por este lado. Y por otro lado, al Barcelona no le queda más remedio incluso que pedir ayuda a la Liga. Con Leo Messi siendo agente libre desde el día de ayer, el Barça busca de forma desesperada la manera de retener la próxima temporada al mejor jugador de su historia y tratar de evitar así su marcha a otro grande europeo. Algo que no está siendo nada sencillo debido principalmente a la complicada situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana, siendo el fair play financiero el principal escollo que está encontrando Laporta para poder garantizar la continuidad del futbolista argentino. Para tratar de solucionar dicho problema, el Barça, según desveló anoche Onda Cero, tiene prevista una reunión con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para que este acepte una mayor flexibilidad con el límite salarial del Barcelona, para que este pueda tener margen suficiente para renovar el contrato de Messi, algo que sin duda alguna marcaría un antes y un después muy peligroso para el resto de equipos de la Liga, toda vez que el conjunto azulgrana pasaría a tener un trato diferencial con respecto a los otros 19 que confeccionan la primera división. En una liga en la que a equipos como el Ilche se le ha descendido por tener problemas financieros, resulta increíble que el Barça vaya a solicitar un cambio en las reglas del fair play financiero para poder renovar a Messi, siendo todavía más peligroso el hecho de que el propio Javier Tebas pueda llegar a pensar siquiera en la posibilidad de aceptar dicha propuesta, ya que de hacerlo el resto de equipos pueden hacer saltar por los aires una situación que ya de por sí comienza a ser bastante escandalosa y a la que habrá que prestar atención de aquí en adelante por lo que pueda llegar a suceder. De todas maneras chicos, desde el canal pensamos que el presidente de la Liga tiene que ser el que más interés tenga en que siga Messi en la Liga porque Messi es el principal atractivo de la Liga en todo el mundo. De todas maneras, nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos a hablar de las últimas noticias sobre el Barça Gate y el escándalo protagonizado por la directiva de Bartomeu. El juicio por el Barça Gate avanza poco a poco, aunque van saliendo a la luz nuevas novedades acerca del caso. La última de ellas la recogen medios como Gol y la Cadena Ser que citan declaraciones de los trabajadores de Itresventures. Es la empresa con la que el club en la etapa de gobierno de Bartomeu orquestró una presunta trama para desprestigiar a jugadores propios y salvaguardar la figura del entonces presidente. Cuando salieron los hechos del Barça Gate, en Itresventures se realizó un vaciado de los ordenadores de los trabajadores, se cerraron los correos y se crearon unos nuevos. También se les hizo firmar un documento de confidencialidad. Declararon los Mossos de Escuadra a las fuentes mencionadas en el primer párrafo y además agregaron lo siguiente. Cuando volvimos a trabajar, nos encontramos con un nuevo correo electrónico y con los ordenadores de la oficina formateados. La idea de la compañía era clara. Había que borrar todo rastro de unas acciones que eran conscientes que podían ser constitutivas de delitos graves. Justo lo que se está estudiando actualmente en el proceso. Es probable que con el paso del tiempo afloren nuevos detalles acerca de esta polémica etapa de la historia reciente del Barcelona. Es importante recordar que a tenor de las últimas comparecencias ante la justicia de varios ex directivos de la entidad, toda acción llevada a cabo fue por orden directa de Bartomeu. Por tanto chicos, se está complicando la situación para Bartomeu. Y ya para acabar, vamos a hablar de cómo está la operación salida y en concreto vamos a hablar de Samuel Untiti y de Miralem Pjanic. El FC Barcelona quiere comenzar su particular operación salida lo antes posible. El nuevo contrato de Leo Messi es prioritario y para ello el conjunto azulgrana debe liberar masa salarial. Por ello, explicó Mundo Deportivo, ya se han puesto dos nombres sobre la mesa para intentar venderlo cuanto antes. Se trata de Samuel Untiti y de Miralem Pjanic. Ninguno de los dos futbolistas cuenta para Ronald Koeman y ha dado el visto bueno para la venta de los dos futbolistas. Pero el alto salario de ambos complica que un club pueda hacerse con ellos. El Barcelona, de hecho, quiere que salgan antes de que empiece la pretemporada el 12 de julio. Antes, si no han salido, deberán pasar las revisiones médicas y someterse a un PCR. Samuel Untiti, de momento, ya ha rechazado a un equipo para jugar la próxima temporada. El Olympique de Marsella lo quería cedido, pero el central galo le ha dado calabazas. Pjanic tiene más cartel que su compañero de equipo. Conjuntos de la talla de la Juventus de Turín, el PSG o el Chelsea se han interesado en el Internacional Bosnio. Y es que, chicos, cuando se paga tanto, cuando tienen una ficha tan alta, estos jugadores, además de subir la masa salarial y tener problemas como está teniendo actualmente el Barcelona, también sucede que a la hora de salir no quieren salir ninguno de ellos. Untiti ya no es el primer año que lo hace. Y ahora también pasa con un Miralem Pjanic que tiene una ficha altísima tras su fichaje por el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!